... Permiso, señor Presidente Constitucional de la República. La Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú os da la bienvenida a su ceremonia por su centésimo aniversario de creación institucional. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y a pasar revista en el agrupamiento. Gracias. 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 Bienvenida a la explanada del Complejo Policial Comandante de la Policía Nacional del Perú, Juan Benítez Luna. Se da inicio a la ceremonia por el centésimo aniversario de creación de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú. Los invitamos a ponerse de pie para entonar el himno nacional del Perú. Amén. 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 Gracias. Señor Ministro del Interior, señores Congresistas de la República, señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú, señor Jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, señor Inspector General de la Policía Nacional, señor Director de Seguridad del Estado, queridos compatriotas, autoridades presentes, señores embajadores, En mi condición de Presidente de la República, es un honor compartir con ustedes el centésimo aniversario de creación institucional de la Dirección de Seguridad del Estado, que durante este tiempo ha cumplido y cumple un rol fundamental en favor de la seguridad y el orden interno en el país. Estamos aquí para rendir un justo homenaje a los valientes hombres y mujeres de esta unidad especializada de la Policía Nacional del Perú, quienes abandonando prácticamente sus hogares y sus propias vidas personales, desempeñan su labor con esmero y con responsabilidad. Son muchas funciones de esta dirección, la más conocida, la de brindar seguridad y protección a las altas autoridades, a los funcionarios de los poderes e instituciones del Estado, al cuerpo diplomático y a los visitantes extranjeros que llegan a nuestro país. Pero su accionar tiene repercusión más allá de la estructura del Estado, tiene efectos en el funcionamiento y la buena marcha del país. Ustedes son héroes anónimos que también se dedican a prevenir e investigar los delitos contra la defensa nacional, contra la seguridad pública, delitos contra la seguridad pública, contra la libertad del trabajo y contra el patrimonio y otros. Permítanme reconocerlos y agradecerles en nombre de la Nación. Los felicito a cada uno de los integrantes de la Dirección de Seguridad del Estado y a todos los miembros de la Policía Nacional por su permanente esfuerzo para brindar la seguridad ciudadana y la tranquilidad, que sin el cual sería imposible el funcionamiento del Estado y vigencia de la Nación. Así como cambian los tiempos, los retos que afrontan y que afronta nuestra Policía Nacional también cambian. Han surgido nuevas formas de violencia que afectan a los peruanos y peruanas, producto de un mundo globalizado y tecnológico. Por eso, es importante que la organización y la acción de la Policía también se renueve y se fortalezca. En esa medida, exhorto al alto mando de la Policía Nacional a desplegar una mayor dotación de recursos, tanto para fortalecer la seguridad del Estado, así como el cuidado de la ciudadanía, incrementando los efectivos en las calles, sobre todo en las zonas de alto riesgo, para que nuestra población pueda desarrollar sus actividades en orden y con todas las garantías. En este centésimo aniversario de creación de la Dirección de Seguridad del Estado, quiero reafirmar con ustedes mi gratitud como Presidente de la República y mi compromiso de fortalecer esta unidad. En este día, recordemos y rindamos homenaje a quienes con su valor y entrega nos señalaron el camino del honor. Nuestros héroes nacionales, Alférez, PNP Mariano Santos Mateo y Capitán Alipio Ponce Vázquez. Señor Ministro, quisiera que en el próximo Consejo de Ministros ponga usted en agenda para ver el tema de nuestros hermanos policías que forman parte de esta gran unidad. Así también a los cientos de mártires de la Policía Nacional del Perú y a los seres desconocidos, nuestro más justo homenaje, que perdieron la vida, sirviendo a la patria, que su ejemplo nos guíe siempre, con honor, lealtad y disciplina. ¡Viva la Dirección de Seguridad del Estado! ¡Viva! ¡Viva nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. Policía peruana, eres pueblo hecho ley. ¡Viva! Estas intensas notas musicales nos anuncian la presencia de la gran banda de músicos de la Policía Nacional del Perú, banda oficial del Estado peruano. Este aniversario de la Dirección de Seguridad del Estado nos brinda la feliz oportunidad de acudir a esta cita de honor y en ella expresar al Estado y a su pueblo la visión del Instituto es lograr una policía con sólidos valores y principios cimentados en la ética y la moral que oriente su cultura en el marco de una profunda vocación democrática, fiel cumplidora de la Constitución y las leyes. ¡Viva! 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 ...Nacional garantizando la seguridad ciudadana, el orden y la tranquilidad, así como la vigilancia y control de fronteras, la seguridad de los penales a nivel nacional, la seguridad aeroportuaria, el apoyo a los órganos jurisdiccionales y de los servicios esenciales del país, entre otros. La seguridad ciudadana es considerada política de Estado a la que debe otorgarse una atención prioritaria en este contexto. Señoras y señores, en este centésimo aniversario, fortalece nuestra soberanía y el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos del Perú, Policía Nacional, que con actitud servicial en favor de la paz, los derechos humanos, la tranquilidad social, nunca desmaya en la la tarea de consolidar... La Policía Nacional del Perú permanentemente capacita a sus integrantes de las diferentes direcciones. Señoras y señores, se hacen presentes los integrantes de los ciudadanos, protegiendo a los dignatarios, no hacen otra cosa que materializar su misión y promover la paz en cada punto del territorio nacional. Es así como entendemos el sentimiento de patria, es así como rendimos nuestro homenaje permanente a la bandera roja y blanca que simboliza la peruanidad. Señoras y señores, se hace presente el binomio perfecto, Policía ICAN, la edición de Policía Canina, nuestra Policía Nacional del Perú. Señoras y señores, a pie del eterno custodio de Lima, en San Cristóbal, a orillas del Cantario Río Hablador, muy cerca de la Alameda de los Descalzos, se encuentra un espacio histórico cuyos muros legendarios son testigos de la evolución de la patria. Su nombre, el potado de la gran unidad histórica de la Policía Montada. De esta manera, se ha hecho presente la Policía Nacional del Perú en este centenario aniversario de creación de la Dirección de Seguridad del Estado de nuestra gloriosa Policía Nacional de Perú, reafirmando con su presencia paz y seguridad al noble pueblo peruano, porque el policía, muchas veces arriesgando su vida, salva otras tan valiosas como la suya. Podemos ver en estos momentos como el personal de seguridad del Estado hace la cobertura de responsabilidad y protección a un dignatario. Muy bien, muy fuerte, caloroso aplauso en estos 100 años a la Dirección de Seguridad del Estado de nuestra Policía Nacional del Perú. Castillo Terrones, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, se despidera la bandera de guerra acompañados del señor Ministro del Interior, del señor Teniente General, Comandante General, encargado de la Policía Nacional del Perú, del señor Teniente General, Inspector General y del señor General Director de Seguridad del Estado. Finalizadas los honores de despedida del señor Presidente, se invita a las altas autoridades. Permiso, señor Presidente, para rendir honores de despedida a la bandera de guerra y disponderle personal. Descanse, aros. Descanse. Descanse, aros.